3, 2, 1, ¡Cómbate! La competencia del día de hoy, este es Mal Paso. Gracias, Oro. No es una prueba sencilla, aunque lo parezca, requiere de mucho equilibrio y concentración. El señor Zulens sería buenísimo esta prueba. Mal Paso. Es verdad. En cambio, su prima, experta en examen oral. Vamos, chicos, a procesar al máximo. Hoy tenemos la sesión del amor. Entonces, ¿cómo sería, señor? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería con? Las sesiones del amor. La sesión. Capana. Vamos, capanazo para el equipo. Verde. Sale Alejandro de Gorda, mientras que Mario Ibarra en serie demora todavía en pasar. Vamos, Mario. Ahora sí, recién pasa Mario. Oye, espera, Diana. Dime si te había visto a tu mano derecha. Estefany está con un look medio asheilado. Sí. Y mira, ¿quién está a su costado? Antonio Pavón. No voy a decir que se confunda. No se confunda. Que no se confunda. Que no se confunda, porque si no... Duerme en la puerta. Sí. Va Alejandro de Gorda. Le saca una muy buena ventaja a Diana. ¿Qué hace Diana? ¿Qué hace Diana? No se está a punto de caer. Se amamos Diana. Cayó Diana. Es el turno de Anthony. Mientras que la gringa ya está del otro lado. Y toca la campana. Es el turno ahora de Mario Kart. El día de ayer ganó el equipo rojo. Vamos a ver qué pasa hoy día. Hoy 30 de abril. Qué verdad. Se ha pasado. Se ha pasado. Cuando uno lo esperes, pum, 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 escuchas. Los puentes de Navidad. Bien. Muy bien. Ahora sí. Oye, lo que te iba a decir es que hasta el momento los cuatro sentenciados son todos del equipo verde. Así que si hay un equipo del día de hoy que tiene la obligación de ganar, es el equipo verde. Así que Alejandro no puede tocar ninguno de los daños, Alejandro. Si se quedan moviéndose, es obviamente por el competidor que pasó con anterioridad. Vamos, chicos. Exacto. Quedan 40 segundos. Mario Kart se está demorando bastante. Lo está haciendo con calma. También siendo consciente, obviamente, que tiene la ventaja de un punto. 30 segundos. 30 segundos. Ahora va el equipo rojo y el equipo rojo podría empatar la competencia. Así que Mario no lo hace bien. Se está demorando demasiado, Mario. Se está demorando demasiado. Va a esforzarse al máximo. 10 segundos. Se está demorando demasiado y se está confiando. 2 a 1. Va ganando el equipo verde. Perdón, 2 a 2 empatados. Tiempo. Campana para el equipo verde. Esta prueba la gana del equipo verde. Muy bien. Esta competencia se la lleva el equipo verde.